Canal UNAV, TV en red. Ciencia y tecnología, descúbrela con Nerdo Cavernas. Ciencia y tecnología, descúbrela. El objetivo de Prospecta Colombia, un evento realizado por la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Hoy, Nerdo Cavernas nos llevará a conocer mucho más de este importante evento para el futuro. ¡Acompáñanos! Prospecta Colombia nace del ejercicio de investigación en un curso académico llamado Prospectiva Estratégica en el año 2007. Cada año nosotros hacemos una convocatoria a nivel nacional en nuestros nodos y SEAT para que cada uno de ellos vea la posibilidad de ser la sede de Prospecta. Es así como se han realizado dos en Bogotá, uno en Paipa, otro en Bucaramanga y el último que se realizó en Medellín. Gracias a que el año anterior participaron en esa convocatoria sedes como Valledupar, Cartagena, Neiva, Girardó y Medellín. Nos pareció muy importante para esta versión, en forma de premio probablemente, dar la sede a una ciudad que se ha ganado todos los premios como ciudad innovadora, como ciudad del futuro, como ciudad educada. Y pues creo que era realmente justo que se hiciera este evento allá en Medellín. Se le ha hecho un tema muy interesante que es Ciudades del Futuro, fue un tema que quedó del Congreso pasado, un tema en el que queríamos nosotros que otras ciudades, que otras regiones de Colombia pues pudieran ver cómo hace las cosas, cómo desarrolla los proyectos una ciudad como Medellín y cómo esto podría contribuir a que esas ciudades pudieran tener estos mismos desarrollos. Dentro de Ciudades del Futuro tuvimos unas temáticas globales muy importantes como era la de Prospectiva en la Educación, un tema muy importante para todas las regiones, cómo a través de la educación nosotros podemos desarrollarnos local, regional, nacional e internacionalmente. Otra temática fue el desarrollo sostenible y sustentable, un tema muy importante para el país, cómo nosotros logramos desarrollarnos y crecer sin necesidad de ocasionarle problemas a nuestras generaciones futuras y que económicamente pues esto sea sostenible en el tiempo. Otra temática fue la de gestión de las organizaciones, que es un área temática muy importante para nuestra escuela, la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, quien es la que desarrolla el Congreso en cabeza de su grupo de investigaciones y estudios prospectivos YEP. Y en esta área temática pues es muy importante comenzar a ver cuál es el futuro de las organizaciones. Y por último tenemos una línea que es como la madre de las líneas o ejes temáticos del Congreso, que es el de Pensamiento Prospectivo y Estrategia, que es una de las líneas más fuertes en nuestra escuela y probablemente en la universidad, que es donde buscamos que todos esos investigadores, docentes, expertos en prospectiva visibilicen, presenten los resultados de investigaciones prospectivas, en vigilancia tecnológica, en inteligencia competitiva, en organizaciones, en territorios, en tecnología y en seguridad. ¿Qué es la perspectiva Prospecta Colombia? En la universidad de la universidad de España, tuvimos a la universidad de España, tuvimos a la universidad de España, tuvimos a la universidad de España, tuvimos al doctor Casumiro Matsumoto de la embajada de Japón, tuvimos también a la doctora María Lenita Donacimiento de Brasil, al profesor Raúl Balbi de Argentina, al profesor Fernando Ortega de Perú, al profesor Jean Paul Pinto de Ecuador, tuvimos también expertos de Guatemala, al doctor Andrés Álvarez Castañeda, a Guillermo Gandara, experto de Prospectiva de México del Tecnológico de Monterrey. También tuvimos un espacio muy importante que era el de las ponencias, nosotros todos los años lanzamos una convocatoria mundial para que presenten sus ponencias, los investigadores o docentes. Este año se presentaron alrededor de 80 ponencias, de esas 80 ponencias evaluadas por doble punto ciego, por pares evaluadores nacionales e internacionales, se seleccionaron 35 ponencias, ponencias de México, Ecuador, de Colombia, de universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de Medellín, la Universidad Cooperativa, la Universidad Luis Amigo, la UIS, la de Cundinamarca, la Agraria, la Santo Tomás, bueno, una serie de universidades muy importantes para el país y estos ponentes pues tenían sus presentaciones en las salas temáticas. En el 2008, nace Prospecta Colombia, el Congreso Internacional de Prospectiva Estratégica y Estudios de Futuro, gracias al trabajo conjunto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en cabeza de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, y su Grupo de Investigaciones y Estudios Prospectivos y Estratégicos. Esta primera versión tuvo lugar en Bogotá, en la sede nacional de la UNAD. 2. En 2010, la Universidad Católica Santa María de Arequipa fue sede e institución organizadora de Prospecta Perú 2010 y del primer Congreso Latinoamericano de Prospectiva y Estudios de Futuro, Prospecta América Latina 2010, en conjunto con el CONCITEC y con el patrocinio de la Embajada de Francia en Perú. 3. En 2011 se llevó a cabo, por cuarta vez, Prospecta Colombia, nuevamente en Bogotá, en las instalaciones del Hotel Crown Plaza Tequendama. Esta versión fue, a su vez, la segunda versión de Prospecta América Latina, por lo cual se denominó Prospecta América Latina 2011, segundo Congreso Latinoamericano de Prospectiva y Estudios de Futuro. 4. Para el año 2012, el Congreso Prospecta se consolidó a tal punto que países como Argentina y Uruguay se sumaron a esta iniciativa, efectuando sus propias versiones de Prospecta. Y por otro lado, Colombia siguió con su consecutivo de cada año, llevando a cabo su quinta versión, Prospecta Colombia 2012, por la construcción de un futuro equitativo, solidario y responsable para Colombia y el mundo. 5. En 2013, Brasil se sumó también a esta iniciativa de planeación de futuro, con Prospecta Brasil 2013, al cual fue invitado Carlos Mera, director de Prospecta Colombia, quien más tarde, durante 2013, también en cabeza de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, y sus colaboradores, logró efectuar en Medellín la sexta versión de Prospecta Colombia, sexto Congreso Internacional de Prospectiva Estratégica y Estudios de Futuro, retos y desafíos de las ciudades del futuro, innovadoras, inclusivas, sostenibles y sustentables. Música El tema de mi conferencia son los nuevos ecosistemas educativos que se perfilan para las ciudades de futuro. ¿Por qué es importante? Porque las tendencias que hay a nivel de desarrollo científico y tecnológico van a demandar nuevas competencias de los ciudadanos de las ciudades del futuro que desde ya deben perfilarse en un modelo pedagógico. La tecnología brinda posibilidades de desarrollo científico pero las competencias de los seres humanos hay que estimularlas vía la definición de estrategias pedagógicas para la creatividad, para el pensamiento creativo, para el trabajo en redes, que es el escenario que a futuro vamos a visualizar como el más apropiado para un conocimiento significativo y útil para el desarrollo económico y social. Música Mi conferencia ha tratado sobre lo que se llama la convergencia ENVIC, la convergencia nanotecnología, biotecnología, infotecnología y cognotecnología. Es una convergencia que venía desarrollándose pero que a partir de un momento determinado precisamente la National Science Foundation después de una reunión con multitud de asistentes preparó un informe de gran extensión en el que claramente dejó establecido que la nueva revolución tecnológica en la que estamos está en gran manera alrededor de esas cuatro tecnologías lo que se llama la convergencia ENVIC. Música La conferencia que acabo de impartir se titula las ciudades del futuro y después unas características de las mismas que es sostenible, inteligentes y solidarias pero yo hablé de otras dos características que es incluyentes y eficientes ¿Por qué es importante? Bueno, ¿de qué trata la conferencia? En la conferencia, pues básicamente lo que yo presenté fue una propuesta desde el punto de vista normativo del deber ser de las ciudades del futuro y lo enfoqué en un horizonte de tiempo cercano, digamos de 20 años en el cual podemos transformar las ciudades del presente en las ciudades más habitables en los próximos 20 años y para ello lo que presenté fue básicamente un análisis de factores internos y un análisis de factores externos en cuanto a factores internos, pues presenté temáticas cotidianas de la vida cotidiana de nuestras ciudades como la movilidad, como la precariedad como la prosperidad económica que se vive también en las ciudades aspectos del metabolismo de las ciudades como son la generación de residuos el uso del agua problemas como la inseguridad que vivimos en las ciudades entonces a partir de definir, digamos, los retos actuales de las ciudades posteriormente hice un panorama general le llamamos megatendencias que son fuerzas globales que inciden y que incidirán en el futuro en el desarrollo de las ciudades y aquí revisé unos aspectos básicos como el envejecimiento poblacional como el proceso de urbanización que se vive a nivel global donde la población se va concentrando a nivel mundial en ciudades y que en América Latina es una característica más marcada que en el resto del mundo y otros hechos globales como por ejemplo el agotamiento de los recursos fósiles el uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana y el cambio climático ¿Sabías que...? La prospectiva se define como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él Así lo definió Gastón Berger uno de sus fundadores La prospectiva trabaja mediante la visión estratégica que se convierte en parte fundamental a la hora de suplir la necesidad de predecir lo que puede ocurrir y el deseo de inventar o planear el mejor futuro posible Ya regresamos Canal UNAD TV en red Entrevista con el experto El rol de las organizaciones empresariales con las ciudades del futuro en las ciudades del futuro Esto es una parte de un capítulo de lo que llamamos prospectiva urbana La prospectiva urbana analiza integralmente completamente todo lo que tiene que ver con las ciudades del futuro Hay un capítulo muy importante que es todo tipo de organizaciones sociales vinculadas con las ciudades del futuro y las organizaciones empresariales es una parte de este capítulo Entonces Las organizaciones empresariales tienen un rol que no han cumplido hasta ahora o lo han cumplido muy tenuemente Si tú analizas la idea esta que aparece de la responsabilidad social corporativa Bueno Las organizaciones empresariales a futuro desde hoy tienen una serie de responsabilidades de trabajar con y para la ciudad pensando la ciudad de futuro porque de lo contrario el sistema empresarial las empresas son las que están generando los flujos de movimiento de las personas que producen lo que estamos viendo el caos de tránsito por ejemplo Entonces ya no es la ciudad el gobierno la sociedad y las empresas separados Acá el tema es tratar de integrar todo esto Esto es lo que se llama en la en la aplicación más moderna más actual moderna cuando digo desde los últimos meses por decir así de la perspectiva que ya le llamamos anticipación estratégica Si no nos anticipamos estratégicamente no hay ninguna posibilidad de hacer prevención en ningún campo ni en salud ni en educación ni en el campo de seguridad por ejemplo y tampoco hay ninguna posibilidad de hacer gestión de riesgos por lo tanto la perspectiva se ha convertido en la herramienta clave para la prevención y la gestión de riesgos siempre que logremos una anticipación estratégica ¿Sabías que? Para el 2018 Prospecta Colombia pretende ser el Congreso Internacional de Prospectiva Estratégica y Estudios de Futuro más importante en Latinoamérica su objetivo es llegar a ser el espacio oficial de encuentro académico de redes expertos investigadores docentes y estudiantes interesados en dar solución a problemáticas sociales económicas políticas culturales ambientales y organizacionales de la sociedad con una visión prospectiva crítica y reflexiva Prospecta Colombia es ya un hito a nivel Latinoamérica en lo particular pues he tenido la oportunidad de estar en el Congreso 2012 y ahora en el 2013 yo creo que es una gran oportunidad de encuentro de especialistas globales y en el ámbito latinoamericano y local de compartir de coincidir y compartir experiencias Prospecta es un punto de reflexión un momento de convergencia de múltiples miradas sobre el desarrollo contemporáneo de la sociedad en un futuro marcado por los riesgos globales el mero hecho de hablar de las ciudades del futuro el mero hecho de hablar de un país diferente el mero hecho de hablar de las convicciones que pueden existir ya de por sí hace que sea muy importante y cuando la UNAD es capaz de reunir a personas no solamente de una ciudad específica sino de todo Colombia y algunos invitados internacionales a discutir sobre el desarrollo mismo pues va haciendo que las reflexiones de conclusión de futuro se empiecen a construir desde ya me parece que la UNAD con estos ejercicios periódicos hace un aporte muy interesante y es abrirnos la imaginación a otros caminos de hecho la UNAD al haberse adelantado con la educación virtual ya está explorando esos caminos yo creo que este tipo de eventos lo que busca y debería sobre todo tener como objetivo es sensibilizar a la gente sobre la importancia del futuro el futuro es importante Woody Allen decía que el futuro es importante porque ahí vas a pasar el resto de tu vida entonces qué mejor si comienzas a analizar lo que podría pasar pero sobre todo qué es lo que tú quieres que pase y cómo hacer para que pase lo que tú quieres que pase ahí está condensada un poco la filosofía de la perspectiva la Universidad Nacional Abierta a Distancia tiene una responsabilidad como institución de educación superior en torno a la generación de conocimiento los distintos eventos como el caso Prospecta 2013 se constituyen un escenario para la presentación de los resultados de investigaciones realizadas por los docentes de la universidad de la misma UNAD presentación también de los resultados de los semilleros de investigación donde nuestros estudiantes liderados por docentes también presentan los resultados de todo su trabajo del año y también para poder interactuar compartir con organizaciones docentes expertos de otras instituciones de educación superior de Colombia y del exterior en torno al conocimiento que se genera y en este caso hablamos de la prospectiva indiscutiblemente tener un espacio como estos donde hay oportunidad de compartir presentar propuestas como la que nosotros trajimos el día de hoy y algunas de las que hemos escuchado entre los días de ayer y de hoy eso obviamente es una forma precisamente de enriquecer el conocimiento proyectándonos entre todos y articulando incluso la empresa la sociedad en general y la academia es la única forma en que logramos aterrizar todos estos temas para que se conviertan prontamente en realidad es importante hacer un evento como prospecta como prospecta por tres razones la primera porque es aquí en este evento donde vemos el estado del arte de los ejercicios de prospectiva de los principales ponentes internacionales y nacionales con sus desarrollos del último año y con sus recientes desarrollos sus libros sus experiencias y sobre todo sus propuestas y que vienen a compartir con nosotros aquí a prospecta Colombia lo segundo es para poder encontrarnos no solamente los docentes los estudiantes y las demás personas que pertenecen a la universidad nacional abierta de distancia sino también los prospectivistas como yo y como otros que aquí nos encontramos y es tal vez el único espacio para compartir nuestras capacidades hacer relaciones el tercer elemento es que prospecta Colombia es el icono de la prospectiva en Colombia y al estar en su sexta versión continua ya es tal vez el único prospecta que se hace en América Latina en forma continua sin interrupción desde los últimos seis años en nuestro próximo capítulo seguiremos hablando de prospectiva Nerdo Cavernas nos contará acerca de las ciudades del futuro hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!